Muy buenas chicos, bienvenidos a FDOTAL, el fichaje de Hamilton por Ferrari ha abierto la veda del mercado de pilotos 2024 prometiéndose como uno de los más intensos de estos últimos tiempos con tres cuartas partes de la parrilla por confirmar para 2025 y asientos muy suculentos sin dueño, que hacía mucho tiempo que no lo estaban, como por ejemplo el de Mercedes, algo que están aprovechando tanto medios como los propios pilotos para colocarse en el ojo público y decir, eh, que estoy aquí disponible, mírame, parece que está llegando el Black Friday de la Fórmula 1 y todo el mundo quiere publicitarse o aprovechar el momento. Vamos a vivir una locura de la que claro, todos quieren ser partícipes para obtener un beneficio. Con las presentaciones hay a protagonistas que se les ha preguntado acerca de su futuro y publicaciones que aportan rumores, entre comillas. Así que vamos a repasar en este vídeo las novedades de estos últimos días con un nuevo última hora del mercado de pilotos, analizándolos individualmente pero que todos tienen como un punto común, una misma conclusión. Vamos a comenzar por las declaraciones públicas de Esteban Ocon, creo que sobra decir, tal y como está el PIN en estos momentos, que presuponíamos que estuviera interesado en salir de ahí para acabar en Mercedes ahora que hay un asiento disponible ahí. Y es una opción para los alemanes, aunque para mí no sea ni mucho menos la idónea, es más, está lejos de serlo, porque recordemos que fue piloto de la academia de los de la estrella y su manager era el propio Toto Wolf, hasta que Renault lo rescató al quedarse sin asiento en Force India y ese apoyo de Mercedes servir de poco, donde alejaron sus caminos, la preguntaron al respecto, ¿qué va a pasar contigo? ¿Tú crees que eres una opción para Mercedes? ¿Cómo lo ves? Siempre he tenido grandes vínculos con Mercedes, sigo siendo un piloto junior de Mercedes, siempre lo he sido y aunque ya no sea tan joven, todavía tengo contrato con ellos, así que es como es, ya veremos, por el momento estoy totalmente centrado en Alpine, es mi objetivo, tengo que hacer un buen trabajo en pista como siempre, cada año es crucial en la Fórmula 1 porque no importa si tienes contrato o no, si no rindes puedes quedarte fuera, así son las cosas. En esto último tiene toda la razón del mundo, así es la Fórmula 1, no importa lo que hicieras el año anterior, hace 2, hace 5, por muy bien que te fuera, importa tu último resultado, tu última muestra de calidad, estás bajo escrutinio constantemente, si no rindes, tardas poco en estar fuera, te llames como te llames, creo que Ricardo fue el ejemplo perfecto de ello en estos últimos tiempos. Pero Esteban, ¿cómo se puede ser tan desagradecido con Alpine, con el grupo Renault que fue el único que se dignó a darte una oportunidad en 2020 cuando estabas fuera de la categoría y nadie te la quería dar? Si no fuera por ellos, habría una gran probabilidad de no estar en Fórmula 1 en estos momentos y a las primeras de cambio, que yo veo muy bien, es más, lo entiendo, que quieras salir de Alpine porque la situación es bastante triste del equipo y el futuro poco alentador, más aún, que quieras ir a un puesto tan potente como el de Mercedes, pero sé más profesional, no a las primeras de cambio los vendas y parezca como que te estás ofreciendo de forma barata a otro equipo y que te da igual en el que estás y las consecuencias que puedan tener tus palabras, que hay una temporada todavía aún por disputar muy larga donde tratar de obtener objetivos mutuos conjuntos, sean mayores o menores, hay que intentar sacar lo máximo de lo que haya. Ahora escucharemos a Albon ante una pregunta similar y la contestación nada tendrá que ver. Bueno, ya se verá, ahora estoy concentrado en mejorar la situación de Alpine, mejorar nuestros resultados, mejorar nuestro rendimiento y a partir de ahí veremos cuál es la mejor opción. Y quedas como Dios, no dices un poco eso pero después de ofrecerte a Mercedes, porque esa es tu prioridad, esa es tu primera opción, no el crecer y crecer con tu equipo actual. Es precisamente las razones por las cuales es que yo, si fuera team principal, no lo contrataría como piloto en ningún equipo prácticamente, no porque sea malo, que no lo es, es rápido, es muy rápido, tiene grandes destellos de brillantez. Pero es que en la balanza le destroza su falta de compañerismo, de sentido de equipo, cuando la Fórmula 1 es eso, al fin y al cabo, aunque parezca que no, aunque no se vean las cientos de personas que hay detrás de cada uno de los pilotos, pero es un deporte de equipo. Algo de ego puede haber y debe haber, pero esto es un ego estúpido, es un ego desmedido, es un ego contraproducente, como ya hemos comprobado a lo largo de los años Strifurcas, con sus compañeros que ni vienen bien a la escudería ni a él mismo. Comentarios de esta índole, dejando al equipo en segunda, tercera instancia. Hace falta pilotos que estén entregados a la causa del equipo, que piensen en sí mismos, pero que no solo piensen en sí mismos, o con estar entregado a la causa de sí mismos, lo demás le da igual. Y si fuera un Hamilton o Alonso, por ejemplo, con esta actitud, que ni ellos tienen y llegan a estas cotas, pues su calidad compensaría. Pero no es así. Ánimos Alpine precisamente no les da esto, y los necesitan en la situación en la que están. Lo que deja bastante claro es que quiere salir de ahí, ya se estaba rumoreando y a cualquier oportunidad que le surja le veremos enfundado en otros colores en 2025. En Mercedes aún no conocemos su predisposición a la hora de tomar una decisión tan siquiera, pero con parece entrar en su terna. Si es que buscan ciertos perfiles, por esa también relación estrecha que tiene con los de la estrella, aunque precisamente por su actitud dudo que finalmente sea el elegido. Sería un error. Yo creo que por una y otra parte Mercedes necesita otra cosa bastante distinta. Y muchos en mi vídeo hablando sobre este tema, precisamente el que ocupará el lugar de Hamilton en 2025, donde analizamos las opciones que podrían encajar, aunque lamentablemente no podíamos acotar porque aún Mercedes no ha definido ni el tipo de piloto que quiere, que le gustaría después de la etapa Hamilton. Me preguntaste en muchos por qué no metía a Mick Schumacher en la ecuación, que a algunos os parecía incluso el favorito por ser su actual piloto reserva. Pero es que eso lamentablemente no significa nada en la Fórmula 1 actual. Es más, ni significa que si uno de los dos pilotos titulares sufre una lesión, le vayas a sustituir. Que eso lo digan, por ejemplo, a Van Dorn. Están para trabajar en el simulador, trabajar en pista, los test de jóvenes pilotos, hacer test, hacer pruebas. Y en su caso, en el caso de Mick, pues es un gran activo publicitario de imagen también por ser alemán, por tener el apellido Schumacher. Es positivo para la marca el apoyar y tratar de repuntar su carrera. Con lo dicho, no sabemos exactamente todavía qué perfil va a buscar Mercedes, pero sea cual sea, Mick no encaja en ninguno de los potenciales posibles perfiles que va a buscar Mercedes en el mercado de pilotos, porque hay un minimísimo, y ahora lo vamos a comentar. Y mira que yo soy de los que pensó que su salida de la Fórmula 1 fue injusta y que merece una segunda oportunidad. Pero una cosa es darle esa segunda oportunidad en Williams, incluso en Alpine, ¿por qué no? Ahora que está con ellos en el WEC, ahí podría tener una vía de regreso y otra es colocarlo en uno de los mejores coches de la parrilla. Mercedes necesita un mínimo muy alto de competitividad y Schumacher podría tenerlo, ¿por qué no? Pero tras dos temporadas en Fórmula 1 y sobre todo tras dos temporadas como fueron las suyas en Fórmula 1, con un Haas en 2021 que se caía a pedazos con Mazepin como compañero de equipo, en 2022 ese de menos a más como fue, aún no sabemos cuál es su capacidad real, hay potencial, pero ¿hasta dónde puede llegar? Mercedes no puede arriesgarse, para arriesgarse de esa manera antes mete a Kimi Antonelli y van con todo, y eso podría llegar a suceder si tiene un coche lamentable en 2024 dejándose llevar en 2025 hasta 2026, entonces te podría dar cabida a hacer estos experimentos, pero ese no es el escenario más probable y en todos los demás necesitan un mínimo de competitividad elevadísimo, probado y experiencia, en el caso de Mick lo último no lo tiene y lo primero aún no lo sabemos, debe demostrarlo primero, ojalá haga una buena campaña en el WEC y tenga la oportunidad de regresar en Fórmula 1 a mostrarnoslo, si es algún mercado en el que puede pescar es precisamente en este, así que deberá estar hábil. Vamos a continuar con una nueva avalancha de rumores acerca del puesto de Checo Pérez en Red Bull, para variar, vaya tela y esto ni siquiera ha empezado, terminamos 2023 así y empezamos 2024 así. Peter Windsor, Racing News, 365 y Motorsport coinciden, prensa inglesa, Alex Albón habría recibido una oferta de Red Bull para recuperarlo y formar pareja con Max Verstappen, donde no se aclaran, es en el tempo, unos dicen que para 2025, otros para 2026, esto ya va como a gusto del consumidor. Recordemos que Albón acaba con trato a finales de 2025, confirmado por James Bowles alrededor de su presentación, aunque dicho sea de paso, probablemente con cláusulas de salida por medio por poder salir, podría. Y claro, entre este rumor, el puesto vacante de Mercedes, a Alex le preguntaron ¿qué va a pasar contigo? Y esto decía. Lo negaría si dijera que no ha habido preguntas y charlas generales sobre eso, pero sinceramente no es algo personal, mi área, esa es más mi gestión, mi enfoque está en la conducción. En mi opinión estoy muy emocionado de ver cómo se desarrolla este FW46, quiero ver cómo se siente el coche en Bahrein y las siguientes 4, 5 o 6 carreras y realmente tener una idea de la progresión que espero que tengamos. Toda mi atención está en Williams, ahí es donde me veo. El ritmo de progresión para mí también es muy importante, así que el tiempo lo dirá. Siento que estoy muy cerca de mi cima, siempre hay mejoras que hacer y todavía hay áreas que mejorar, pero en general con mi experiencia ahora y donde estoy, siento que merezco un coche que pueda conseguir podios y luchar por victorias y eso es ser totalmente honesto con cómo me veo a mí mismo. Más que nada, quiero que ese equipo sea Williams y ahí es donde pongo todo mi trabajo y todos mis esfuerzos, para mí está muy claro, especialmente cuando ves el mercado de pilotos, que hay un gran interés en los equipos, quieren el mismo piloto para 2025 y 2026. Así es como parece que está sucediendo y veremos eso. Ves Ocon, así sí, no le hace el feo a Williams, es más, deja de notar que su favor está ultra comprometido con la causa y a la par, elegantemente, dice bueno, pues ya veremos porque es lo que es, ya veremos y eso sí que no lo puede ocultar. Ha sido su resurrección, ha podido demostrar en estas dos temporadas realmente de qué pasta está hecho, cuál es su verdadero potencial, nos está haciendo disfrutar con sus actuaciones y se está revalorizando para la Fórmula 1 después de su triste salida de Red Bull por la puerta de atrás. Pero depende de tantísimos factores su futuro que es absurdo planteárselo a estas alturas. Y sigo pensando exactamente lo mismo que semanas anteriores en relación a este tema, sea con Ricciardo, Suno, Dan Norris, Albon o quien quieran colocar como compañero de Max en el asiento de Checo Pérez. A día de hoy, la continuidad de Checo Pérez en 2025 depende enteramente del piloto mexicano. Si cumple, le ofrecerán la renovación rápidamente. Hablamos de una campaña de continuidad, la de 2025, donde tratarán precisamente de ello, de dar continuidad a un periodo de éxito. Lo único que podría alterar esto es la salida de Christian Horner, ya que ha sido como su padre en la estructura, su protector y eso podría tener consecuencias para empujar su salida o incluso para que él mismo decida marcharse. Pero eso aún no ha sucedido y es hablar por hablar. A partir de 2026 es otra historia, por el cambio de era, aunque tenga un valedor como Ford, sería más susceptible Red Bull de arriesgar tal y como hizo. Mercedes subiendo a Russell en 2022, consciente de lo que se podía venir y que finalmente vino en su caso. Pero no me creo esta información, me da igual el año para 2025 porque depende de cómo rinda Checo en las primeras citas del año y menos me lo creo aún para 2026. Porque a nadie se le firma un contrato a dos años vista. Lo que puede pasar en Fórmula 1 en ese periodo de tiempo es un mundo. Como se lo decir, y vamos a repetir esta frase bastante en este vídeo, porque creo que viene que ni pintada, eres tan bueno como tu último resultado, como tu última prueba de calidad. A no ser que sea un fichaje monstruoso, que no puedes dejar escapar, una oportunidad, que llevas mucho tiempo esperando. Un Hamilton, por ejemplo, si a Hamilton lo hubieran fichado para 2026, pues sí, entraría dentro de esas excepciones. En términos generales, no. Y este no es ese caso, precisamente. No hay nada decidido para 2025, menos aún para 2026. Albon rechazó una oferta de Red Bull, pero para pilotar, para Alfa Tauri. Hace no muchos meses pudimos conocer. La pregunta es si le ofrecieran regresar a Red Bull, pero al equipo grande, como compañero de Verstappen, ¿aceptaría? Yo tengo mis dudas de si el equipo volvería a confiar en un proyecto fallido y si Albon lo haría en un proyecto con el que sabe que sufriría por la prioridad que ahí hacía Verstappen, como él mismo reconoció, como él mismo manifestó. Le maniataban, no permitían mostrar su talento, le hacían ver mucho peor de lo que era y eso casi le deja sin carrera deportiva en Fórmula 1. Le arruinó completamente. Por ambas partes, retomar una relación infructuosa no creo que sea lo más inteligente, independientemente de que esto sea más cierto o no. Es como imaginaos que Ricciardo empieza a hacer unas actuaciones despampanantes, se queda un hueco libre para Claren, ¿para qué narices se van a volver a juntar? Sí quedó demostrado que tal y como funcionaban, ambos no casaban. Es querer rizar el rizo. Y en estas escuderías no suelen guiarse por tirar los dados, por saber si sale la suerte. Y ahora sí, cuando antes no. Suelen tomar decisiones bien pensadas, sensuadas, seguras, todo cuanto más alto sea el nivel del equipo. Igual el piloto buscará su mejor opción y Albon sabe del peligro que correría de volver a devaluarse y esta vez de forma definitiva si tiene que enfrentar a lo mismo. Que tal y como funciona Red Bull, en estos momentos sería la misma historia, la misma experiencia. No ha cambiado ni un ápice desde que Albon salió de Red Bull. Caso diferente sería si Mercedes llamara a su puerta. Sí, lo intenta fichar para 2025, va por ello porque el modus operandi de Mercedes es totalmente distinto. La relación con Russell sería diferente. Si Red Bull le presenta una oferta, vamos a ponernos en el supuesto de que esto fuera cierto, ni creo que deba hacerlo. El pasado, pasado queda y dudo que la acepte. Sería un error por ambas partes. E igualmente, en estos momentos, estas semanas, todo lo que están haciendo estas publicaciones es llamar la atención aprovechando el caos generado por Lewis Hamilton, por su fichaje por Ferrari y como que todo puede ser posible. Es la sensación que purula y se aprovechan de ello porque como bien es sabido, en Fórmula 1 eres tan bueno como tu último resultado y las decisiones de este mercado tan intenso que tenemos por delante, que lo tenemos, estarán supeditadas al rendimiento tanto de pilotos como de coches durante los primeros compases de la temporada. Aunque no lo esperamos, ¿qué pasa si Albon es superado por Sargent? El contrato ese supuesto que está, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa si el Williams da un salto de gigante y el W15 es un fiasco? Pues obviamente ahí dudaría de aceptar la oferta de Mercedes. ¿Qué pasa si Hornets se va? ¿Y si Newey se va también de Red Bull? ¿Qué pasa si Checo Pérez hace una temporada sólida? Así sucesivamente con todos los pilotos, equipos, si puedes hablar en términos generales, de alguna opinión, de lo que puede suceder, de lo que no, pero nunca acotar así que hablar de nombres concretos es absurdo a estas alturas. Todos son preguntas y mientras no haya respuestas el mercado de pilotos está como en pause. Creo que este, entre comillas, rumor que ha aparecido en estos últimos días es muy ejemplar de lo que está sucediendo. El diario Marca Español ha publicado un supuesto confidencial en el que dice que es muy probable que Alonso firme con Mercedes si le ofrecen un contrato, pero que esperará a ver qué tal rinde la MR24 antes de decidir si continuar en Aston Martin sin renovar con ellos, al mismo tiempo que tampoco descartan a Red Bull como una opción para el asturiano. A ver si nos aclaramos que esto es una supuesta información, una supuesta filtración. ¿No va a esperar a ver cómo rinde la MR24? ¿Entonces cómo que aceptaría una oferta de Mercedes? Pero entonces la aceptaría si se la ofrecen pero no se la han ofrecido. Es como si digo, chicos, tengo un anuncio importantísimo. Voy a aceptar la oferta para que me patrocine el canal Apple por 2 millones de euros. Es la nada más absoluta. ¿Que Mercedes puede ser un destino para Alonso? Sí, ya hablamos de ello en el vídeo correspondiente. Puede ser si el perfil que van a buscar, que aún no está por ver, es el de un contraataque mediático. El contratar a su archienemigo. Un piloto súper experimentado que te ofrecería a corto plazo un rendimiento brutal, aun con la exigencia que él trae tras de sí, pero aún no sabemos el perfil que buscan. No lo saben ni ellos aún. No conoce a Alonso el rendimiento de Aston Martin, del W15, y más en su caso tan a corto plazo como mira a su edad. No tiene sentido sacar esto ahora porque no hay nada, ya que está supeditado a lo que ocurra en pista. Hoy por hoy no hay nada real sobre estos temas. En unas semanas seguro que lo va a ver. La intención, como en ese artículo, es poner a Alonso, a Mercedes, a Red Bull, en el mismo supuesta información confidencial, que no existe, que no hay nada, y al final la conclusión es que no hay nada, ni puede existir a esta altura. Ese es el lucurar. Como hago yo, ojo, aquí o en el vídeo correspondiente del sustituto de Hamilton, por ejemplo, lo que estamos haciendo es opinar qué puede pasar en este supuesto, qué puede pasar en este caso, qué va a pasar aquí. El problema de estas publicaciones es que te lo intentan colar como una noticia, como un rumor, como un confidencial verídico, lo cual es un tanto ruin. Y así con todos, desde el fichaje de Hamilton y como mínimo hasta después de dos, tres primeras carreras del campeonato. Hoy por hoy el mercado de pilotos está en pause. Tendremos que esperar y ver, que vayan despejando todas esas dudas que ahora mismo oscilan, que ahora mismo tienen. Lo que no quita que el mercado de pilotos 2024 se anticipé épico. Nadie está a salvo, de momento sí, pero esa calma durará poquito tiempo y todos tratarán de aprovechar. Recuerdo que en la descripción tendréis el link de FtotalStore, la tienda oficial del canal en el que encontraréis el merchandising de todas las escuderías al mejor precio y con envíos a todo el mundo. Iniciamos 2024 y estamos de liquidación con ofertones de todos los productos de la pasada campaña hasta finalizar existencias. Hay cosas ya agotadas, otras que todavía quedan en muy poquitas unidades, así que aprovechad y preparaos a muy poquito precio de cara a esta nueva temporada de Fórmula 1 que está de aquí a la vuelta de la esquina. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.